Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Percy Caite y en este vídeo les voy a mostrar cómo es que yo sujeto mis jump blocks a mi hi-hat pero ya no en el fierrito ese que sujeta el hi-hat, sino más bien en un acople, clamp o extensión para platillo splash, ¿ok? Así que vamos a ello. Lo primero es obviamente contar con un clamp, acople o extensión de splash. En esta ocasión el que yo tengo es un clamp PDP, como el hermano menor de la marca DW. El caso es que obviamente toda extensión acople o clamp nos va a venir con su esponjita y todo eso, entonces obviamente hay que removerlo para sujetar ahí los jump blocks y o puede ser campanas también. Entonces bueno, una vez que removimos la llavecita, la esponja y todo eso, con el otro lado del acople, del clamp, lo que voy a hacer es sujetar hacia mis hi-hat. Así que ahora voy a mover, entonces ahora voy a mover la cámara y con eso ya vamos a ver para que lo vea mejor. Listo, en este caso, bueno, acá voy a sujetar de la parte del mismo hi-hat, en este lado. Y es tan sencillo que se me ocurrió en una de esas ya hace un par de años más o menos. Una vez que ya tengo sujetada esto, en esta parte, obviamente donde iban las esponjas, la llavecita del clamp, coloco mis jam blocks. Lo sujeto. En este caso, como ya pueden ver. Bueno, entonces aquí ya como pueden ver, ya tengo aquí los jam blocks sujetados. Como les dije, primero acá en el brazo del hi-hat. Ya entonces aquí vemos la distancia, en qué punto queremos poner, de acuerdo a nuestra ubicación, de las paquetas, de nuestro asiento y todo eso. Obviamente luego acá ya tengo sujetado los dos jam blocks. Tengo que fijarme que entre la unión, sea campanas o jam blocks, aquí no vaya a chocar al momento de golpear a los jam blocks. ¿Vale? Es unión, no tiene que chocar. Obviamente que no. Luego de tener bien ajustada esta parte, más bien la parte que sujeta la llave al mismo jam block o campana, porque se me suele soltar. Bueno, o sea, también depende de cada instrumento y todo eso. Ajustarlo, aquí también. Ajustar. Y como les decía también, para que no se nos dañen los hilos de nuestro clamp, aquí, hay que fijarnos que no esté muy ajustado exageradamente. Lo suficiente como para que esto al momento de golpear con las paquetas, entonces ya no se ande soltando o moviendo. ¿Ok? Y ahora el por qué he decidido, yo bueno, ya como les digo, hace un par de años sujetar de esta manera mis jam blocks, porque me di cuenta que cuando yo ponía mi jam block o campana en este fierrito del mismo hi-hat, terminaba arqueándose o doblándose. Y otro punto también es que así como tenemos nuestro hi-hat de manera libre, nuestra ejecución, el desenvolvimiento, la pisada que le damos a nuestro hi-hat es totalmente libre, orgánico, natural. Porque ya cuando le ponemos un jam block o campana, pues ya sentimos un pesito y te acostumbras. Pero vas a ver que cuando adoptas esta manera de colocar tus campanas en jam blocks, la libertad, la ejecución que tiene tu pie con tu hi-hat es totalmente óptima. Y también cuando haces combinaciones entre tu hi-hat y jam block, al abrir, cerrar y luego estar golpeando al mismo tiempo, entonces la ejecución es óptima, es bien orgánica, bien natural. Y vale, quizás al inicio te tome un poquito de tiempo acostumbrarte, pero luego ya lo haces óptimo y ahí es donde ya sientes el beneficio de tener los jam blocks sujetados a un clamp en el hi-hat. Y esto también puedes aplicarlo lo mismo al usar tu batería de SPD-CX. Por decir, esto fuera mi SPD-CX, a este lado ya tengo sujeto mis campanas, mi cha-cha y el sensor. Entonces ya el espacio que sobro por detrás al momento de sujetar en el pedestal de la batería, ya tendría que ser menos. En este caso como el hi-hat y jam block, yo lo pongo a la mitad, de manera que no esté tan alejado entre el hi-hat y jam block. Pero para batería y campana, necesito un poco más jalar hacia la parte externa. Bueno chicos, entonces este pequeño video espero les haya servido de ayuda, referencia para sujetar vuestros jam blocks, campanas con clamps, pero sin dañar en este caso la parte del fierrito ese del hi-hat. Bueno entonces, mi nombre es Farsi Kayte, espero que te haya ayudado este video. Suscríbete, dale click a la campanita de las notificaciones y de vez en cuando ve revisando el canal, que a veces YouTube está muy especial, que ya ni suscribiéndote ni con la campanita echa click, te avisa de los nuevos videos que uno va subiendo en el canal. Así que nos vamos en otra. Chao. 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 Chao.